Música A principios del siglo XVII se realiza la primera elevación del globo aerostático A finales del mismo siglo se realiza la misma elevación pero ahora tripulada Evolucionando hasta lo que conocemos el día de hoy como los globos Nos encontramos aquí en el primer Globo Fest de Guadalajara Así es que los invitamos para ver de lo que se trata Música Partiendo del principio básico que los globos son una bolsa de aire caliente sin propulsores Los cuales tienen lugar de salida más no de llegada Entonces no sabemos a qué horas y en dónde va a llegar un globo Música Pues como podemos darnos cuenta es simplemente impresionante El espectáculo va tomando forma de una manera que se necesita estar presente para poder vivirlos Se enchina la piel como poco a poco se van elevando estos globos Como poco a poco los pilotos tienen que hacer maniobras para que se puedan elevar Gonzalo Gonzalo Alexia ¿Nos acompañan de dónde? De Guadalajara ¿Qué nos pueden contar sobre la experiencia que acaban de vivir? Pues muy padre la verdad La verdad uno cree que es súper fácil pero no, si está complicado el manejo de los globos Y más este que es como manejable ¿En cuanto al miedo qué tal? Pues no, no se siente nada de miedo ¿No? Porque eres muy valiente ¿Y usted? Es más el miedo allá arriba porque si da vértigo estar allá Bueno, pues muchísimas gracias Pues bien amigos, este espectáculo es simplemente impresionante La verdad es que es una emoción vivir esto La verdad vale mucho la pena la madrugada Está hermoso y pues sin palabras nos deja ¿Nos encontramos con la amiga? Hola, soy Verónica Garcilaso, tripulación del Dirigible Oye, vemos que este globo es diferente a los demás ¿Tiene un nombre diferente? Sí, este es el Dirigible térmico tripulado Es este, dirigible por la dirección que tiene Mide 45 metros de largo Y pueden subir 3 a 4 personas Y la excelente gastronomía de México Se hace presente aquí en el Globo Fest Con un muy variado menú Por ahí unos pollitos Lechón, borrego Una salsa de nopales para ponerle los tacos Las personas que se encuentran en este lugar Aprovechan la tarde para volar sus cometas Y pasar una tarde familiar Mientras esperan la llegada de la tan prometida noche mágica Nos encontramos con el artesano Salvador Herrera ¿Aquí usted, de qué son sus máscaras? Sí, mira Las máscaras las hicimos a partir de la corteza de la palma Que es un material que no estaba siendo utilizado Y nosotros lo rescatamos para convertirlo en objeto de decoración Esto tiene su valor en el arte como encontrarte un tesoro Ya que, pues, estamos experimentando con un material Que, pues, anteriormente era un desecho orgánico Y lo estamos transformando, pues, en un objeto decorativo Aquí la intención es también con la tendencia Que es hacia el reciclaje ¡Vamos! ¡Vamos! Nos encontramos con la señora Josefina Mezco Espino de Culiacán, Sinaloa Estamos aquí en la Feria Internacional del Globo Muy contentos, la verdad Muchísima gente, los globos maravillosos Un espectáculo increíble en la mañana Y en la tarde también que se van a poner Invitamos a toda la gente a venir Yo vengo especialmente de Culiacán Y estoy promoviendo una carne machaca Estilo sinaloense Burritas estilo sinaloense Y muy ricas para que pasen a probarlas Pues así fue como el cielo de Guadalajara se iluminó de una manera impresionante Esto fue el Fest Air CDL 2017 Esperemos si les hayamos podido transmitir la emoción que se siente estar aquí No olviden suscribirse ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.